El teso del barrio no es ningún superdotado, no es un genio mágico, no tiene grandes títulos universitarios, ni estudios en el extranjero, no es un robot ni un extraterrestre y sin embargo todos admiran sus superpoderes. Su fórmula es sencilla, el teso del barrio ha sabido poner las tecnologías a su servicio. Alex es el teso del barrio y si alguien necesita ayuda, acude a él. El motivo es que Alex tiene la posibilidad de solucionar todo tipo de problemas porque sabe dominar internet y su información casi infinita. Parte importante del desarrollo de Alex en todas las áreas de su conocimiento ha sido su vocación de colaborador. Desde su centro de operaciones, la Biblioteca Pública del Pueblo, Alex ha ayudado a muchísimas personas y esa experiencia le ha proporcionado una enorme sabiduría que lo hace cada vez más teso. Todas las mañanas Alex se levanta para ir a estudiar. De ir a la universidad pasa primero por donde Don Genaro, el viejo de la tienda de la esquina, quien tiene un gran computador en el que le gusta leer todos los periódicos en español que existen, pero no tiene ni idea de utilizarlo, a pesar de las múltiples lecciones de Alex. A la tienda de Don Genaro es donde acuden todos los hombres del barrio a tomar cerveza por las tardes, mientras él los pone al tanto de las noticias. Es por eso que Alex considera una prioridad ir a prepararle el computador a Don Genaro, pues él sostiene que un pueblo bien informado es un pueblo que llega lejos. Continúa su camino, pero se detiene un par de cuadras más adelante en casa de Doña Marina, quien cuida a su esposo, Don Euclides, que está muy enfermo de cáncer. Lola, la hija de ellos, vive en España y está muy preocupada por su padre. Es por eso que Alex se asegura de pasar por allí todas las mañanas para contactar a Lola a través de Skype. Una vez las deja hablando, Alex sigue su camino. A la hora del almuerzo, Alex se da una pasada por Don de Juan Ricardo, el abogado del barrio, a quien le ayuda a revisar las sentencias de los procesos que lleva. Alex lo hace con placer, sabiendo que por esta vía ayudará a agilizar los procesos de las personas a las que Juan Ricardo ayuda. De ahí sale para la biblioteca, su centro de operaciones. Alex pasa por allá todos los días a atender a un público general que ha ido creciendo con los años. También le ayuda al bibliotecario chino a llevar el inventario de la biblioteca en un catálogo en Excel. Además de atender las cuestiones usuales, Alex dedica mucho tiempo a enseñar a personas con discapacidad los programas a los que tienen acceso para sacar el máximo provecho de la tecnología. Después de una tarde de biblioteca, Alex regresa a su casa. Es normal que lo visiten las niñas y niños del barrio para que les enseñe a buscar juegos o para que les enseñe a subir sus fotos a las redes sociales. De cuando en cuando alguien pasa por su casa para que lo ponga al tanto de la cartelera de cine o de la cartelera cultural de los lugares cercanos, para llevar a la familia a los fines de semana. Cada vez que llegan las cuentas de servicios públicos al barrio, la casa de Alex parece una feria con filas de personas que van felices a pagar sus servicios allá. Que por esa vía es posible hacerlo de forma segura, sin tener que trasladarse largas distancias y hacer largas filas aburridas. Las enseñanzas de Alex han llegado a los oídos de tantos jóvenes que se ha iniciado un proceso interesante en el barrio. Casi todos los jóvenes que tienen acceso a internet se comunican a través de Skype, lo cual ha llevado a reducir las cuentas telefónicas de todos en el pueblo, hasta el punto que la empresa de teléfonos le ha escrito a Alex pidiéndole el favor que no les enseñe más a las personas a utilizar otros medios de comunicación gratuita, pues los está dejando sin trabajo. Y ahora que Alex le ha mostrado a sus amigos que se pueden buscar ellos mismos en Google, se le ha duplicado el trabajo, pues todos quieren publicar cosas en la red para poder aparecer de primeros en la lista. Gracias. 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 Gracias.